Y acá lo está viendo usted a Lalo Franzen, Lalo Franzen en la película Club del Clan como era hace cuarenta y pico de años atrás. Bueno, ahora véalo en la actualidad también cantando. Entonces en exclusiva, Lalo Franzen aquí en Cine del Ocho, en Después del Cine. Y cuando a una fiesta la llevo a bailar, sus piernas placas se parecen quebrar. Pobotito no es un primor, pero baila que da un favor, a mi Pobotito yo le di mi amor. Pobotito en la playa nos juramos amor, te di media medalla y además una flor. La flor está marchita por mentirme amor, dame la medallita, quédate con la flor. Dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla, dame la media medalla. Quiero que tú sepas que lo de la playa, ya todo, todo acabó. El rey del chivito, chivitería, pizzería, parrillada, un lugar para disfrutar deliciosos platos preparados especialmente para usted. Ambiente.